Precisamente queremos mencionar la ocasión que celebran los mexicanos, que es la independencia de México. Hemos mencionado cómo se tienen que celebrar, cómo las comunidades tienen que celebrar. Y yo le hago un ruego o una invitación a las personas que, por favor, si consumen alcohol, no lo consuman de una forma, digamos, que sea exagerada y en la cual se inhabiliten para pensar inteligentemente en las decisiones que hagan, inclusive, ¿verdad?, incluyendo el manejar. El manejar, porque el manejar cuando está uno bajo la influencia de alcohol o de alguna otra droga, puede ser mortal y puede ser consecuencia fatal para otras familias, para otras personas que son inocentes y que no tienen nada que ver con la acción de algunas personas de quererse alcoholizar. O en drogar por festejos, cualesquiera que estos sean. ¿No crees tú, Rubén, que ese es el llamado adecuado que se tiene que hacer? Sí, yo pienso que los cónsules mexicanos, ¿verdad?, ellos deben de hacer un trabajo más informativo de cómo es que debemos celebrar como ciudadanos mexicanos que estamos aquí y representar a México y educar, ¿verdad? Más que nada de que estas fiestas no son, no es una algarabía, sino son fiestas para recordar de, 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 pues, las vidas que se perdieron. Es lo importante de, de, de esta, esta independencia mexicana, ¿verdad? Estaba mirando, Enrique, que este, José María Morelos y Pavón también era sacerdote, ¿verdad? Y, y la religión, o sea, los sacerdotes intervinieron mucho para, para la independencia y miraba acerca de las clases sociales, bien decían, ustedes estaban, este, los criollos, estaban los mestizos, estaban los mulatos, ¿verdad? Eran, eran, pero más años después, pues, se hizo, este, la, un levantamiento en lo cual se hizo la constitución mexicana y se, se abolió todas esas cosas, ¿verdad?, que de las clases sociales, ¿no? En aquellos tiempos de, antes de la, de la independencia de México, solamente los que podían gobernar eran los españoles y les daban algunos, este, algunos puestos menores a los, a, a los que, a los que se mezclaban con españoles, ¿no? En ese, que les llamaban criollos o, o mestizos, pero eso se abolió hasta más, y ahora, pues, gracias a Dios, tenemos una, este, una constitución en la cual hasta esta fecha se está rigiendo la constitución mexicana, que nos ayuda a poder tener una, una igualdad en el gobierno. Bueno, bueno, ustedes recuerdan cuando íbamos para el Zócalo, se juntaba muchísima gente y vendían estos huevitos, huevos de gallina, pero ya, o sea, solamente el cascarón, y que los llenaban con, con confeti, y se los quebrabas a cualquier persona que iba pasando, o sea, no importaba quién era que lo conocieras o no lo conocieras, se los quebrabas en la cabeza, ya había otros también de harina, ya cuando quería hacer uno un poco más agresivo, llevabas tu, tu, este, bolsa de harina y se le echabas a los ojos, a la gente, era una barbaridad, recuerdo, porque si te reías, te aventaban el, 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 el confeti en la boca abierta, o, y si no tenías cuidado, te aventaban la harina en los ojos, o sea, ella era una agresividad bien fuerte, pero el, el lema era de que si estás ahí, es para aguantarte, ¿ok? Entonces, a lo que voy con este comentario, es de que las, las celebraciones que se, que se hacen aquí, por ejemplo, en Chicago, en la conocida calle 26, hemos llegado a tal, a tales, este, situaciones que no puedes voltear a ver feo a una persona porque te andan balaseando, te andan golpeando un grupo de personas, pandilleros, o, o, o sea, ya las celebraciones son solamente, te tienes que dirigir tu, tu vista al desfile, a las personas que están pasando al desfile, y nada más, si desvías tu, si desvías tu, si desvías tu vista hacia alguna otra persona, puedes sufrir consecuencias, o sea, que las, son, no, no, son aún más agresivas que la harina en los ojos, o el confeti en la boca, es, es, es algo, es algo exageradamente peligroso aquí, el ir a la 26, es, es arriesgarse demasiado, o seguir el, 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 el desfile hasta el centro de Chicago, o sea, es algo exagerado, lo cual está impidiendo que gente comunes, corrientes, como tú, como yo, y nuestras familias puedan asistir a esas celebraciones, estamos llegando a una situación ridícula aquí. Sí, tienes razón Eduardo, y este, y una de las situaciones que son muy peligrosas, y que son muy, pues de alguna manera absurdas, es la cantidad de armas que existen en las calles, y ahora, ah, pues algo que yo creo que sería muy, este, interesante saber es, las diferentes comidas, este, que, que, que se consumen en este día, por ejemplo, vi en algún lugar del internet, que, que dicen que qué rico es el 15 de septiembre en México, porque todo el país huele a pozole, este, quería ver si en algún país había algo parecido, y eso es lo que me gustaría saber. Rubén, ¿qué, qué pregunta tendrías para, para, este, el pueblo? Bueno, en realidad, para, para el pueblo mexicano, ¿verdad? Que, este, que, pues, que se recuerden acerca de la vida de los, de los seres de, de la, de la independencia, ¿verdad? Y que nos recordemos que, que entre ellos para, este, hubo una mujer, ¿verdad? Esta, este, esta mujer que fue bien importante, y, y era una mujer bien, bien adinerada, esta, esta, Josefa Ortiz. Pues, Enrique, si podemos hablar, ¿no? Así, entre paréntesis, acerca de lo que ocurrió, este, en la, en la pelea de Canelo Álvarez, este, la hija de Pepe Aguilar, que se equivocó en, en el himno nacional, y, pues, parece que el presidente mexicano dijo que le iba a quitar la ciudadanía mexicana, porque, ¿sí oíste esa noticia? Es que, no. Bueno, yo la, yo la escuché, güey, y bueno, da risa, ¿verdad? Pero, o sea, porque, este, o sea, uno pesa, porque le cambió el tono también al himno nacional. Yo no vi la pelea, ¿verdad? Pero, sí, yo, este, supe eso y dije, guau, qué tremendo, este, que hasta el mismo presidente mexicano tuve que, que, que sancionar a, a esta muchacha. Parece que esta muchacha nació aquí en Estados Unidos, pero tiene la nacionalidad, nacionalidad mexicana. Y se la, se la van a quitar. ¿Tú qué, qué dice Lalo? Parece que tú sí escuchaste eso, ¿no? ¿Me crees que no, 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 no había oído eso? Eso es algo, un comentario nuevo para mí. Es una, pero es un comentario interesante. Pero, ¿cuántos artistas nos han equivocado en el himno nacional, no, Enrique? Que yo creo que si nos preguntan a nosotros que lo cantemos, pues, no sé si lo podamos cantar, este, con todas las estrofas, pero eso. Claro, claro que sí, claro que sí se puede, pero el, 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 la, la, la inspiración es, eh, sí. Si la inspiración no está ahí, es muy difícil, este, es, es, no sé si sea una, una cosa psicológica, pero tú sabes que ha sucedido a muchas, este, muchas personas, muchas personalidades, y no solamente con el, el, el himno mexicano, sino que también con el himno americano, ha sucedido, este, eh, eh, innumerables. Y, y, este, pues, así es que mejor, este, mejor es quedarse callado y no cantar el himno nacional. No, 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 o estudiarlo, o sea, de plano, o sea, porque muchas veces, eh, la gente que canta, no solamente el himno nacional mexicano, sino cualquier otro himno, se ponen a estudiarlo por, por el temor a que se vayan a quedar ellos, este, congelados cuando están enfrente de tanta gente. Entonces, se ponen a estudiarlo y a veces se llevan su acordeón, lo cual no está mal, o sea, uno puede entender qué, qué pasa cuando uno está en vivo, o sea, que simplemente le faltó algo de profesionalismo a él. No, 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 no.